Ay, que rejito playero, que camina a la arena, va buscando a la nena Que vayan a la playa, con sus cuatro patitas, mirando ligeros Con sus ojos parados, que parecen antenas ¡Amor! Ay, que rejito playero, que camina a la arena Va buscando a la nena, que vayan a la playa, con sus cuatro patitas Mirando ligeros, con sus ojos parados, que parecen antenas Bien, 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 bien Con las palmas de ritmo, con las palmas de ritmo A ver, esas palmas de ritmo, aplaudiendo Ahora viene el acordeón Bien, 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 agarrando su pareja Y ahora, chiflando todo, chiflando todo Nuevamente el acordeón Bien, 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 soltando a su pareja Y ahora, tacón al piso, tacón al piso Tacón al piso Y ahora, sabor de la guitarra ¡Muy bien, avance! Así, así ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos acá tranquilo!